Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar Son dos, las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor, presos de este sol Dejar amar Fabiana Cantilo, brillante sobre el mic Es una canción para Fabiana Cantilo, inspirada en ella, en su rostro, en ella cantando Yo ya estaba con Ceci, con Cecilia Roth en ese momento Pero es una canción donde aparece Fabiana constantemente La música fue una composición automática en José Ignacio, en Uruguay En una noche cuando estábamos haciendo los demos para el álbum El Amor Después del Amor Yo diría que seis o siete meses más tarde Le puse letra en la casa de mis tíos en Villa Constitución, en Santa Fe En una noche Digamos que cada vez que pienso en esta canción La pienso a Fabiana cantando Esto lo dijo Fito Paez sobre este clásico brillante sobre el mic Fabiana Cantilo es la que está cantando Y Marisol es la que nos visita hoy Porque vamos a ver qué nos puede recomendar Con una canción como esta, con una melodía como esta Con tanto amor que hay en esta letra de esta canción brillante sobre el mic Así que vamos a conversar ¿Cómo estás Marisol? ¿Todo bien? Muy muy bien Y la verdad que esta canción me trae dos cosas Me trae recuerdos, esa sensación de, bueno, rememorar cosas que nos han pasado Y también me trae algo interesante que es que no pasa de moda Porque siempre hay cosas para recordar Siempre hay momentos, siempre hay inicios Y por eso esta canción a mí me trae a un vino Que fue uno de los primeros vinos que tomé Cuando empecé a tomar, a entender el mundo del vino Que fue un echar privado torrontes Por ahí los que nos escuchan se acordaron y sigue estando las góndolas Es un vino que es un torronte finito La botella es marrón, la etiqueta es amarilla Y es un vino que yo recomiendo habitualmente A aquellos que se meten en el mundo del vino Que quieren empezar a aprender Porque es amigable, es amable Y además les va a traer montones de recuerdos Fue el primer vino que pedí en una cena Con mi marido que hace 19 años que estamos juntos Y en ese momento no tomaba vinos tintos Imaginate todo el agua que pasó bajo el puente Así que recuerdo, inicios, me parece súper interesante Ese perfil le vino para asociar con esta canción Porque sí, te trae eso de con quién compartiste Cómo estabas, como decís vos, te llevó a 19 años atrás A con quién lo estabas compartiendo con tu marido, disfrutando Y es un tema clásico también de fiesta de 15 en su momento De video, de casamiento también De esas fiestas cuando el momento se pone melancólico Tiene mucho que ver con eso también O con las fiestas de fin diario Yo soy más viejo En el viaje egresado cantábamos presente Claro Pero los que después nacieron y fueron a Bariloche O de viaje egresado en los 90 Este era un clásico Obviamente usaban brillantes sobre el mic, ¿no? Sí, totalmente Y me parece que el mundo del vino Tiene esto que nos pasa también con la música Con las canciones Hay ciertos vinos que asociamos a ciertos momentos A instancias de nuestra vida A celebraciones Así como muchos asocian, por ejemplo La fiesta de fin de año o los festejos con el espumante O lo que habitualmente llamamos champán O las sidras Claro Los recuerdos de con quién brindamos De alguna situación De alguna alegría o alguna desilusión, ¿no? Napoleón decía, por ejemplo, del champán Que se toma para pasar por la derrota Y para festejar los logros Entonces me parece que también Como nos pasa con las canciones Los vinos traen recuerdos Y está bueno Que a veces, no sé Identifiquemos O veamos qué nos pasa Con algunas opciones Y esto El torrontés Específicamente el echar privado Para mí No solo trae recuerdos Sino que además Es mi recomendación Viste que hay mucha gente que te dice Yo no tomo vino O no sé por dónde arrancar Claro Y muchos tratan de arrancar por los tintos Y es un shock Porque las bebidas Todas tienen que ver con el aprendizaje Y con la adaptación de nuestro paladar Entonces nos pasó a todos Cuando tomaste una cerveza por primera vez Cuando tomaste un Fernet por primera vez Cuando tomaste un destilado Ni qué hablar Un whisky Un coñac Y bueno, con los vinos es lo mismo Por eso Aquellos que tienen ganas Disfrutar de una rica copa Fresca, frutada Con mucho cítrico Flor Que te da incluso hasta Una sensación dulzona Aunque sea un vino Que no es dulce Bueno, el Torrontés Que es nuestra cepa insignia De hecho es la única Que es 100% autóctona Comerciales Es una buena puerta de entrada Y un buen inicio De generación de recuerdos Junto al vino Y por qué no junto a la música Marisol Es recomendable ir Ahora que está la ruta del vino Aquí en la Ciudad de Buenos Aires En diferentes lugares Ir a una vinería Y decir Mira, quiero empezar A disfrutar Nuevas cepas Nuevos gustos Nuevos sabores ¿Es recomendable ir a una vinería? ¿O uno leyendo ya En un supermercado En la góndola Se anima Y agarra por el precio? Mira Cuando vamos a un súper Lo que nos va a pasar Es que generalmente Lo que está bueno comprar ahí Son los vinos Que yo llamo de rotación Que son los más económicos ¿Por qué? Porque van a ser frescos Frutados simples ¿Vamos a encontrar otros? Sí Pero va a ser que no rotan tanto En el supermercado Que no sabemos Hace cuánto tiempo Estuvieron ahí Esas botellitas de pie En vertical Bajo el tubo fluorescente Los estados de conservación Entonces Cuando vos ya empezás A tratar de identificar Un poquito más O elegir mejor Una cepa Un lugar Un estilo Yo recomiendo ir A una binoteca Porque ahí en general Suele haber una persona Que fue la que eligió El stock que está ahí Que sabe un poquito más Y te puede hacer Algunas preguntas Y de esa manera Recomendarte algo Más adecuado Ya sea para un momento Los vinos Yo siempre digo Que son para momentos O para comidas Momentos Festejos Salidas Primera cita Ya vamos a hablar Ya vamos a encontrar Una canción Primera cita O bueno Reuniones con amigos O también tiene que ver Con maridajes No es lo mismo Un vino Para un almuerzo De domingo Que para Algo tranquilo Que para un asado De sábado a la noche Entonces bueno Un poco ahí Alguien que está En una binoteca Generalmente te va a decir No anda un poquito Por acá O anda más Por aquel otro lado Y no es verdad Que el vino En la binoteca Es más costoso Lo que ocurre a veces Si es que tenés Algunas etiquetas Que no van a estar En el supermercado Que en realidad Se hacen menos botellas Y en consecuencia Esta es una de las variables Que hace que ese vino Tenga un precio Un poquito más alto Ahora si buscas Y miras precios No es que vas a encontrar Grandes diferencias Si vas a encontrar El valor agregado De alguien que te asesore Marisol Nos vamos escuchando La versión original De Brillantes Ahora el micro Orfito Páez No le te pueden encontrar Los oyentes En las redes sociales Me pueden encontrar En Instagram Como Sol Sommelier Sol Sommelier Con doble M O en mi web Triple doble Sol Sommelier Punto com punto ar Que ahí está Mi canal de YouTube Mi podcast Y todo el contenido Y los cursos que genero Ya tengo trabajo Para la semana que viene Buscar una canción De primera cita Tal cual Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Uh, son dos Las caras de la luna Son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar 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 Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Uh, 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 uh Y hay, yeah Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah, 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 ah La noche que no voy a olvidar Las cosas que no voy a olvidar Las cosas pensaste en dejarlo Y tirarlo Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Mientras Nos vemos L – Anthrop Contró Ya Iván Todo El ском Gracias por ver el video.